Elías Cuando bajaban del monte los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó Elías vendrá y lo renovará todo Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron Sino que han hecho con él lo que han querido Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Por qué motivo le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Y antes a tantos de los profetas ¿Por qué? Porque molestaba Molestaba a los poderosos En aquel caso molestaba al rey Herodes Y sobre todo a su mujer Herodías Y a su hija Salomé Molestaba Hay que acabar con el que molesta Pero Juan Bautista no molestaba porque fuera alguien peligroso Un revolucionario que pide el levantamiento en armas Molestaba porque defendía la familia Por eso molestaba Hace dos mil años La defensa de la familia le costó La vida A un hombre bueno Y además un hombre que todo el mundo reconocía que era bueno En la cumbre de su popularidad incluso Un hombre ejemplar Pero defendía la familia ¿Por qué motivo murió nuestro Señor? Porque molestaba Cristo no fue un revolucionario Que enardecía al pueblo para levantarlo contra los romanos imperialistas Los romanos que habían conquistado Israel No fue ni mucho menos eso Tampoco fue alguien que quería derribar el templo de Jerusalén O anularlo Él iba al templo a rezar Quería salvar todo lo que había allí que era bueno Quería salvar el Antiguo Testamento Cristo no fue un esenio Esa comunidad que se retiró a las orillas del Mar Muerto Porque consideraba que El sistema del templo tan mercantilizado No era fiel a lo que Dios quería Tampoco hizo eso No fue un esenio No fue en ningún caso un revolucionario Y sin embargo Su revolución molestaba Porque la suya fue la revolución del amor Y molestaba mucho más decir Que había que amar a todos Que decir que se podía odiar a los romanos Molestaba mucho más decir Que había que poner la otra mejilla Que decir que se podía tener un cierto tipo de venganza Ojo por ojo, diente por diente Molestaba mucho más decir que La casa de Dios era casa de oración Que justificar el divorcio Cristo molestaba San Juan Bautista molestaba Ahora lo que tenemos que preguntarnos es Si no estará pasando lo mismo Porque corremos el riesgo de Juzgar a los que nos han precedido con dureza Y nosotros estar cometiendo Sus mismos errores o pecados Incluso aún mayores Cristo molesta Molesta mucho ¿Pero por qué molesta a Cristo? Porque defiende la familia Porque defiende la vida En definitiva molesta Porque habla de amor Pero de amor no en el sentido de Sexo, pasión Gozo inmediato Sino en el sentido verdadero del amor El amor de Cristo es el amor de la cruz El amor de Cristo es el amor del sacrificio Es el amor de la generosidad La paz de Cristo Es la paz que procede de tener una conciencia tranquila Una conciencia limpia No, y lo dice el propio Señor No la paz del mundo Que está basada en el poder Y en el miedo Sino la paz que nace en tu interior Porque estás en paz con Dios En paz con los demás Y también en paz contigo mismo Cristo molestaba Y lo mataron ¿Y hoy? Hay un fragmento De una obra Si no recuerdo mal De Dostoyevsky Que se llama El gran inquisidor Viene Cristo Y se encuentra con que El gran inquisidor Es una crítica Por supuesto A la iglesia católica Bueno Pero vale por lo que vale El gran inquisidor Que cree en Cristo Y que reconoce a Cristo Le manda a matar De nuevo ¿Por qué? Porque Estropea Pone en crisis Perjudica el sistema Los poderes establecidos Es exactamente Lo que pasa hoy Los poderes establecidos La agenda 2030 El nuevo orden mundial Cristo molesta Molesta que Cristo diga Que hay una creación Que es lo que dice el Génesis Y que esa creación Es de un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Molesta mucho Molesta que el Nuevo Testamento Hable en contra De determinados comportamientos sexuales Molesta mucho Pero molesta también Mucho Que hable de paz Que hable de perdón Que hable de reconciliación Que hable de amor al enemigo Molesta mucho Por eso quieren matar a Jesús Y lo quieren matar No como En la novela de Dostoyevsky Del gran inquisidor Crucificándole de nuevo Le quieren matar Diciendo que no es Dios Le quieren matar Diciendo que sus palabras Están anticuadas Le quieren matar Diciendo que la revelación No terminó con él Sino que la revelación Continúa Y es La opinión pública Que la opinión pública Es la nueva revelación Y que está por encima De las anteriores Es decir La palabra de Dios Y la tradición Todo eso es Querer matar a Cristo El Evangelio Nos habla de eso Y él anuncia Nuestro Señor Anuncia Lo que le va a pasar Así también El Hijo del Hombre Va a padecer A manos De ellos Cada uno de nosotros Tiene En su mano La decisión Una piedra Para tirársela A Cristo Y decir Crucifícale Y lo haces Cada vez que dices Que su mensaje Está equivocado O en tu mano Tienes Un pedazo De pan Para dárselo A él A través De la gente Que necesita ayuda Está en tu mano Tirarle piedras A Cristo Porque lo que enseña No te gusta Te complica La vida Te resulta Exigente O bien Agradecerle A Cristo Y compartir Lo que tienes Con el que tiene menos Estamos preparando La Navidad Preparémonos Para acoger A Cristo Y no para Crucificar A Cristo De nuevo Porque Sus enseñanzas No nos convienen Que así sea Agradecimientos